Muchas gracias a todos los que siguen este canal de noticias actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El dirigente del partido de la liberación dominicana PLD, Carlos Amarante Barret, reveló que algunas personas se encargaron de sembrar cizañas a los expresidentes de la república, Danilo Medina y Leonel Fernández, y por eso hoy están fuera del poder. Señaló que esas personas a las cuales no identificó, se encargaron de hacerles creer a los dos políticos que podían prescindir el uno del otro. Además dijo que estaban en el Palacio Nacional. Amarante Barret indicó que los gobiernos de Leonel y los de Danilo fueron buenos y contribuyeron a que el país creciera a todos los niveles, infraestructura, crecimiento de la economía y reducción de pobreza, entre otros. El político también se refirió al tema de las precandidaturas del PLD a las cuales les dieron vuelo para luego cortarla para montar la reelección de Danilo Medina, algo que se sabía que no se podía. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.